Hola, ¿quién hay aquí? ¿o qué hay aquí? ¿Por qué decir quién de un robot? No, no creo que esté bien aplicado. Hay que llegar hasta allí. Vale. Hola, ¿habrá esto? ¿Es por ahí delante? No, no. Es... es por ahí. Vámonos. Ahí se ha abierto algo delante. Yo me llevo esto. Y aquí hay un coleccionable. Píllalo. Laboratorio de almónica, coleccionable. Muy bien. Así que el bailarín no tiene tanto gancho como viuda negra. Uy, estaba claro. Has cargado mucho en darte cuenta. Creía que eras el cerebro detrás de esta operación. Lo sé. Me alegro de que lo reconozcas. Vale. Un adaptoide. Ya hemos enfrentado a uno antes y... No lo veo tan... Tan peligroso. Una acionadas. Más eternos. Pero yo no soy tan idiota como para rellenarte los huecos, Romanov. Pequeno. Déjame brogar. Jorzi y tú estáis usando inhumanos para vuestros adaptoides. Esa fórmula de primera vida. Los mantiene con vida al tiempo superior para que cogece sus poderes. Eso es solo una parte. Tengo... Mayores aspiraciones. Vale, hemos armado con el Adaltoide Que era el menor de los problemas Es que era bastante más problemáticos a estos Vale, vamos a usar el Velo de Sombras Vamos a intentar cargarnos a estos rápidamente, tío Por lo menos a uno Vale, por lo menos nos hemos cargado a uno A ver, no me ha dado tiempo de esquivar Suelta, suelta No sé dónde está el otro Mira, ahí está Joder, mira, los FPS caen, eh Estaba congelando el pedazo de inútil eso Vale, puede ser que aparezcan más enemigos No Venga, crack Ahí está Puff, criosintoide primo Venga Se va a su casa ese Pilla esto, anda Pilla esto, ¿y ahora mismo qué? Están cayendo mucho los FPS en esta zona, eh Poledad de energía Modo de ataque con vara de energía Atacos eléctricos especializados de enorme daño Y mayor velocidad de movimiento Esta es la definitiva de... Sí Vale, pues... Vamos Vale, no tengo dado ni tiempo de golpear ¿Alguien más? Sí, otro Vale Vamos, vamos, vamos Lo más rápido que pueda Tienen tres segundos Ojo, ojo Lo tenemos, lo tenemos Eh... Sí Prácticamente Sí Hay que pararlo Dale Dale, bailarina Yo lo dije, que bailarina va a ser Y va a ser la tasa Mónica Bonito Ya me has causado bastantes problemas Y aún lo he acabado ¿Dónde está la niña, Mónica? No va a ser tan fácil Ojo, no vamos a enfrentar a Mónica Uf, ya se me caigo Un lugar seguro No os pueden llevar mis juguetes Claro que las personas son juguetes para mí No Juguetes no No les sacrificios por un bien mayor Bingo de tópicos de villano ¿Te estás a tu salto el bigoticio bajo la armadura? Tú eres burlante Pero todo lo he hecho con el futuro de la humanidad Sí, sí ¿Tres heredas también son humanos, Mónica? El daño con el de Andrés y la habitación Tú no deberías saber lo mejor que nadie Ya he oído, es que arruiné Siempre acabamos gente muriendo ¿No ocurre lo mismo con vosotras? ¿Qué significa eso? No me he olvidado el A-Day Yo tampoco ¿Qué es eso? Si no un día de hecho suficiente daño Hostias Uf, no he podido esquivarlo Vamos, vamos, vamos Necesito salud, eh Uf No sé ni cómo lo he esquivado, eh Me voy a mover Sí, por eso, porque conseguí saludos, eh Desde allí apenas me estaba haciendo daño Vale, 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 vale Vale, tiré la vida dividida en tres partes Vamos Vale No, no, no He querido disparar Y hay veces que cuando Intento disparar, ¿no? Como que lo hago demasiado rápido Y lo que acaba pasando Es que Usa el gancho Hostias Hostias, uno tóxico Vale, vale, vale Vamos a usar el pelo de las sombras Y vamos a atacar a esa gente Que son bastantes Que son bastantes Vienen con los escudos Así que Vale Bien Nos hemos quitado por unos albados en medio Hola, doctorita, ¿qué tal? Venga Venga, que te he esquivado los ataques Ese no Ese no te lo he esquivado Ni ese tampoco, joder ¿Por qué usar el gancho sin querer? No, no, no Tío, la adaptación de este Me la ha liado, este Me la ha liado, me la ha liado, tío Me la ha liado y me ha matado Me quedaba un cuarto de vida Por lo menos, tío Me quedaba un cuarto de vida Por lo menos con ese último golpe ¿Qué dices? Venga Por favor Dime que no voy a tener que empezar El combate contra Mónica Desde el principio Ese último golpe Y me ha quitado por lo menos Un 25% de vida, eh Ala, ala, ala Se os ha ido ahí, eh Se os ha ido, se os ha ido, tío La adaptación de mierda Recuperándose, tío Está ya casi muerto No, no me jodas Es el principio, tío Es el principio Es mucho más difícil enfrentarse A los adaptoides Y a todo lo que aparece después Que a Mónica Pero vamos Pero muchísimo más Lo más difícil del combate Viene ahora Sí, no lo olvides No lo olvides No lo olvides Ahí Vale 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 ¿Qué? Me había quedado ahí congelado Venga Venga Venga, va, va, va Joder, otra vez Me he quedado congelado, tío La debida que he perdido Por estar congelado Pilla, pilla esto Pilla esto Porque no va a hacer falta Vale Vale, se vuelve a ir Vamos Vamos a ver Vamos a acabar con esto ¿Dónde está el adaptoide, tío? El adaptoide todavía no aparece Ahora ha aparecido Vale, lo he tirado Lo he tirado abajo Pero claro, es un robot Abajo no le va a pasar nada Abajo no le va a pasar nada Y yo estoy perdiendo aquí esto Vamos Venga Vamos Vamos Venga No te dejo recuperarte Crack Queda Ni monica que esté por allí Pero bueno, yo sí voy a recuperarme Están llamas, eh Eso, que es un ataque nuevo ¿Qué dices? Se ha ido, tío No, no, no Se ha ido por asaltarme encima Se ha ido a traerme otra vez robots No, no, se había ido por asaltarme encima Está tirando O sea, casi me caigo Vamos, vamos, vamos Vale Ahora sí se ha ido No, para asaltarme encima Vale Vale, 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 vale Vale, último tercio, eh Último tercio de vida Último tercio de vida Tenemos que hacerlo, eh Tenemos que hacerlo Joder, me he dado Sí, me he dado ¿Vas a asaltarme encima? Sí Pero no te va a salir bien No te va a salir bien No te va a salir bien Pero lo tenemos, lo tenemos casi, eh Ahí está Perfecto Tienes mucho por lo que responder ¿A dónde habéis llevado a los inhumanos? Ya te gustaría saberlo Mierda No te vas a liberar tan fácil Tengo a una invitada especial Atadla Se viene con nosotros ¿Has visto a una chica Pelo castaño Así de alta? Sí Sí En las celdas Pero no quería venir con nosotros Vale Venga Kamala ¿Viuda negra? ¿Qué estás haciendo aquí? Venga Salgamos de aquí Yo me voy a casa A Jersey No sé a quién quería engañar No soy una heroína No sé La gente del Quinjet No piensa lo mismo No podía controlarlo Me seguía desmayando La cagué Oye Cometemos errores Tampoco Es que yo lo abordara en Jersey ¿Bailarina? Oye chica Ya eres una heroína Solo falta que te convenzas tú misma Vamos Larguémonos de aquí ¿Estás bien? Lo siento Le he cagado No Está bien Eh ¿Por qué no? Eh ¿Por qué no entras? ¿Bailarina? Yo también me alegro de verte ¿Qué te ha parecido mi osado rescate en el último momento? ¿Quieres que te feliciten, Tony? Ven a verme a la cubierta de mando Tenemos un pequeño margen para hacer la próxima jugada Mientras Sima sigue en desventaja Vale, vale Los cumplidos para luego Entendido Vale Pues vamos a ir viendo Porque estamos ahora mismo con Natasa En el Quimera Y estamos en la habitación de Natasa ¿Qué hay para ver por aquí? Ahí están las armas La velarina ¿Qué hay aquí? ¿Quién quiero ser hoy? Ah, la ropa Eh ¿A dónde hay que ir? Ansiedad por interrogatorio Hostia, que hay inhumanos aquí adentro ahora Hombre, estamos animados Hay que ir a la cubierta de mando, dicho, ¿no? Pues vamos Vale, ahora hay aquí Ahora hay aquí Inhumanos Y gente de Sim Y cofres Vale Tengo que ir a la cubierta de mando Sí Ahí hay que ir a la cubierta de mando ¡Hombre, Tony! A ver, voy a acercarme al escudo del Capi Cuesta creer que ya no estés Necesitamos tu ayuda, Capi Sí Necesitamos a Steve, tío Steve volverá, seguro ¿Tony qué? Vale, Toma Tenemos que enseñarle al mundo Que ha estado haciendo IMA Y tengo la oportunidad perfecta La experiencia IMA en Manhattan La presentación de los nuevos abattoides de Tarleton Todas las cadenas estarán ahí Y creo que sería el lugar perfecto Para que reapareciesen Una docena de inhumanos desaparecidos Pero habrá que ir con cuidado IMA ocultará la verdad Y matará al resto de prisioneros Antes de arriesgarse a exponerse Necesitaremos la ubicación del laboratorio para cerrarlo Menos mal que capturaste a la segunda Al mando de Tarleton Si alguien puede hacer que abra Esis Bruce Ya se ha prestado No está mal, Tony Baja a la sala de observación Le diré a Bruce que ya puede morir Señorita Vale Al Dr. Pym le gustaría hablar con usted En la mesa de guerra en cuanto pueda Aquí A ver qué se cuenta Hanks Saludos desde el hormiguero Natasha Gracias por la ayuda en la prisión de IMA Y por lo que hiciste como bailarina Tenía curiosidad por saber Quién era nuestro misterioso ángel de la guarda Sin problema, Hank A veces los que ya tenemos las manos manchadas Nos manejamos mejor Cierto ¿Y cómo narices conseguisteis activar el quimera y pilotarlos sin terígeno? El quimera tiene los mismos motores estándar que los helitransportes antiguos Es como un coche híbrido, pero... más guay Algo me dice que no llamas solo para dar las gracias, doctor Me has pillado Hemos examinado la información que me mandaste desde la prisión Y resulta que IMA ha conseguido trasladar con éxito a la mayoría de inhumanos He rastreado la nave, pero necesito que alguien vaya tras ella Haremos lo que esté en nuestras manos Gracias Ya he cargado los detalles de la misión en vuestra mesa de guerra Hasta luego Bienvenida de nuevo de aquí Ahí tenemos los siguientes, amigo Tengo informaciones sobre los posibles desertores de IMA Que le transmití durante su época como bailarina Me marca una ubicación en la mesa de guerra que podría ser de su interés Gracias, Jervis Me alegra que vuelvas a darme detalles sobre las misiones Como en los viejos tiempos, como se dice Sí Creo que con eso se refiere, seguramente A las misiones de Natasa A ver, voy a dejar de... A ver, déjame seguir esto Y ahora mismo solo tengo marcado lo principal ¿Con las tareas qué? ¿Cómo van las tareas? Pues... no sé cómo van No sé cómo van las tareas, la verdad No tengo ni idea, pero es que aquí solo aparecen estazos, tío Ahora mismo deberíamos tener más tareas, pero... Ya veis que no aparece ninguna Realiza barrido de araña o picadura de la viuda 30 veces Derrota enemigos con la opción disparo automático seleccionada ¿Cómo la opción disparo automático? ¿Y cómo cambio la opción disparo automático? Igual es una habilidad que no tengo todavía, no lo sé ¿Puedo mejorar algo? Sí A ver, ataque de distancia Disparo de pistola Ah, mira, aquí disparo automático Los cargadores se han ampliado Si el sistema de disparo automático permiten disparar la pistola muy rápido Mantén el red 2 para apuntar Y luego mantén el red 2 para disparar oleadas continuas de balas Que se vuelven menos precisas Cuanto más se mantiene el red 2 Vale, se puede cambiar la dispara automática cuando queramos Pues mira, pues... Me interesa eso ¿Y esto qué hace? ¿Lluya de balas? Mantén el red 2 para cargar un ataque poderoso a distancia Suelta el red 2 cuando se haya cargado Para disparar una rafa de balas Que infringe mucho daño ¿Eso tiene sentido con una pistola? ¿Qué tipo de pistola está usando para poder hacer eso? No lo sé No lo sé Bueno, vemos que hay... Bueno, sí, que están las misiones icónicas de... De Viuda Negra Están las de Miss Marvel La de Iron Man La de Hulk En Iron Man hemos avanzado Habremos hecho una y no me acuerdo No recuerdo ya haber hecho ninguna, pero vale A ver, equipo Vamos a ver el equipo de... De una tasa A ver qué podemos hacer por aquí, ¿no? Mira, guantes No tiene ventaja de equipo Este tampoco tiene ventaja de equipo Este sí tiene ventaja de equipo Y además es de mejor calidad Después tenemos esto que es munición Vale, esta munición Que no tiene ventajas Esta tampoco tiene ventaja Esta da poder 5 Esta da precisión 4 Mejor poder Sí Mejor poder que precisión Chaleco También he conseguido alguno que otro Este tiene algo No tiene ventaja de equipo No tiene ventaja de equipo Ninguno tiene ventaja de equipo Este tiene ventaja de equipo Pues este lo vamos a poner Este lo vamos a poner Que además es raro Y vamos a ver por último El cinturón Este tiene algo No Este sí Aumenta un 17,5% Daño de los remates Estos los remontamos Y todos contentos Me gustaría ir a ver A la mesa de fabricación Nuevo héroe disponible Cadena de misiones icónicas disponible Ahí está Vale Equipo de mayor potencia disponible No Eso te aseguro yo que no Porque me acabo de mirar Lo que quiero mirar es la máquina de fabricación Oye, ¿tenemos algo aquí? Visita Sydney para recoger recompensas Aquí no tenemos absolutamente nada Vale Pues no tenemos nada Vamos a ir a ver a Sydney Vamos a ir a ver a Sydney Y además no sé si de paso Sí, de paso vamos a pasar por la cafetería Y vamos a ver si podemos comprar algún cosmético Así que nos mole Ah, mira el rollo Aparece aquí el vendedor de equipo Uf, potencia 22 ¿Esto qué es? Bandas Esto creo que es para Sí, esto es para Miss Marvel No tengo No tengo suficiente para comprarlo Una pena Una pena ¿Qué haces aquí? Madre ¿Tú quién eres? Parece que te estás recuperando Esa prisión me dejó fatal Pero enseguida estaré lista para unirme a la lucha Madre mía, ¿cómo se mueve esto, eh? No sé por qué estamos ahora mismo en el aire o qué Pero Se mueve muchísimo A ver Venden artículos que permiten personalizar el aspecto de los héroes Y la interfaz a cambio de unidades Explora la pantalla de cométicos en el menú de personaje Para ver y equipar los artículos comprados Al vendedor de cométicos No es la primera vez que estoy aquí, pero Me está haciendo otra introducción Pues vale Mira, tenemos aquí trajes Este traje de Hulk mola, eh Este traje de Hulk mola A ver, ¿qué podemos comprar? Porque tampoco tengo yo aquí muchísimas unidades El tema de expresiones me da un poco igual Porque es que ni siquiera sé cómo se hacen, tío Creo que tienes que darle al botón de abajo ¿Este qué es? Amanecer, atuendo ¿Puedo verlo? No me deja verlo Claro, tampoco tengo para comprarlo Así que Venga, pasando Si tú vas al cursor Según el juego Tú pulsas X para aceptar Pero es que no quiero comprar ninguno ¿Me vas a obligar a comprar uno? ¿Me estás obligando a comprar uno? Ojo, espérate Que me estás obligando a comprar uno Tócate los huevos No, tócate los huevos Que me estás obligando a comprar uno Pues voy a comprar esto Son 500 No, no es maravilloso No quería comprarlo No, gracias no Me he estimado ¿Esto por qué está cerrado? ¿Esto por qué está cerrado? No sé por qué está cerrado Laboratorio de Comunica Coleccionable Hay algo más por aquí Para coger No ¿Cómo llego yo ahora A este tío? ¿Cómo llego yo ahora A dónde está este tío? El Sidney este Si no puedo pasar por ahí Vale, guantes Ya lo desmontaré Voy a ver si Voy a ir por arriba Para mí que no, eh Pero Mira, por arriba Nada Por arriba cero No paro de coger Coleccionales Del laboratorio de Comunica ¿Cómo llego? ¿Hasta dónde está este tío? Es que por aquí, ¿no? ¿Por qué está cerrado? ¿Por qué está cerrado? A ver, compañero Eh, déjame, déjame pasar, ¿no? ¿O qué? Pues me piro Oye ¿Y ahora me dejáis? Pues nada Pues no me dejáis Pues tendré que irme Pues no sé dónde tendré que irme Eh ¿Qué hay que hacer? Se va por el interrogatorio Mira, ahí está Bruce, ¿no? Hay que hablar con Bruce Pues habrá que hablar con Bruce Bruce, ¿qué pasa? Disfrutando de las vistas No tanto como para hacerme olvidar Lo que me espera abajo Pero creo que estoy preparado Debo estarlo Vale Pues voy a prepararte la cámara De contención Si te apetece hablar Llámame por radio Gracias, Nat Tengo que Reflexionar sobre un par de cosas antes Vale Pero no reflexiones demasiado Bueno, pues eso No reflexiones demasiado Dirígete al hangar Ah, ahora sí puedo ir al hangar Cuando el juego diga Voy a ir al hangar, ¿no? Pensé que podría quedarse Y ayudaros con lo que necesitéis ¿Entiendes? Ya reconfiguraremos Otro robot de IMA Para que ocupe su puesto En el hormiguero Ah, vale, sí, sí Que nos han dejado aquí a Roy Sí, sí Estoy a punto de Hablar con Mónica Va a intentar manipularte Pero eso ya lo sabes, ¿no? Creo que conozco bien a Mónica No, no la conoces Hay mil Mónicas Cambia de una a otra voluntad Como si fueran máscaras Ya Mira Lo único que digo es que si entras ahí Con ciertas expectativas Te va a pillar por sorpresa Vale, no sé si no me dejaba pasar Porque estaba hablando O porque por aquí no es Pero sí, por aquí ha sido siempre Ah, ahora sí me deja pasar, ¿no? Ahora sí, venga Pues venga, déjame entrar, anda Sí, el protocolo es pegar tres golpes ahí, ¿no? Has trabajado con Mónica Durante mucho tiempo Ha cambiado, ¿verdad? No, en fin Me parece que nunca he sentido nada real por ti Pero si me equivoco Y revela sus auténticas emociones Aprovechanas Úsalas en tu favor Gracias por tu apabullante sinceridad, Nat Puedes hacerlo, Bruce Y lo que es más importante Tienes que atender Tenemos que encontrar al resto de prisioneros y luchanos Antes de irrumpir en la experiencia Sí Sí, sí, sí Pues Mónica parece que estaba ahí Jugando, ¿no? Jugando un poco Y ya pilla aquí todo Hola, ¿qué pasa? Sidney Sí, dame, dame las recompensas, anda Agarro tres, agarro dos Me da todas las recompensas Unidades full ¿Cómo que unidades full? ¿Qué significa eso? No sé qué significa eso de unidades full, la verdad A ver, objetos especializados Podríamos coger uno, ¿eh? Para, para Nat Ojo de águila Ojo de águila Le han puesto ojo de águila Por no ponerle ojo de halcón No, a una habilidad Que es el nombre de un De un vengador Creo, ¿eh? Creo, me da esa sensación Pues a ver Ojo de águila 0,2% de probabilidad De que los enemigos Dejen caer recursos adicionales Al ser derrotados Y la otra habilidad O la otra ventaja Es que aumentan un 4,5% La probabilidad de impacto crítico Para los ataques únicos ¿Y esto? 4% más de velocidad de carga De la habilidad heroica de apoyo Aumentan un 50% El daño de atletimiento De los remates de combos pesados Posibilidad de mejora No aparece aquí, ¿no? Pero creo que los épicos En general son Tienen 10, ¿no? 10 mejoras Sí Vamos a coger este Vamos a coger este Y lo vamos a mejorar Sí, tiene 10 posibles mejoras Pues vamos a mejorarlo ISO 8 azul Vale, para Nat Para Para vio de negra Vale, ¿puedo mejorarlo a tope? Sí Ahí está A tope Potencia 25 Perfecto ¿Algo más que comprar este señor? Pues En principio no Porque veis que no tengo No tengo recursos Me gustaría comprar algo legendario Pero no tengo suficiente Así que de momento Te quedas ahí Por cierto Por cierto Aparece Aparece como jefe Mónica Sí Sí Mónica Rapaccini Con el Con la armadura EXO Pues ahí está Aparece como jefe Tercer jefe La mitad de jefe Llevamos ya ¿Quiere decir eso Que llevamos la mitad del juego? Pues Pues lo confirmo Ahora mismo, ¿no? Aquí con la historia Podemos ver Que Sí Se podría decir que sí Llevamos más de la mitad del juego Sí Pues muy bien Oye, pues muy bien Claro que sí Disimular Sé que quieres Echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad